El Departamento de Gestión Ambiental del GAT Municipal de Catamayo recibió 3.000 plantas de café Variedad Salchimor mediante convenio con el Gobierno Provincial de Loja. Esta iniciativa parte gracias al proyecto de reactivación de la zona cafetalera que busca fortalecer y dinamizar la economía en el sector rural de nuestro cantón. En estos momentos estamos descargando plantas, plántulas de café Variedad Salchimor, lo cual ha sido obtenido mediante convenio que se tiene el vivero con el Consejo Provincial. Ellos nos han permitido acceder a 3.000 plantas de café de esta variedad con la finalidad de dar un aporte al sector rural de las cuatro parroquias rurales del cantón Catamayo y poder apoyar de alguna manera la reactivación de la economía de nuestro cantón. También tenemos otra variedad que es una variedad mejorada F1 que también va a ser entregada a las parroquias donde mantienen mayor cantidad de sistemas de riego y que pueden suministrar el riego necesario a estas plantas mejoradas. La entrega de estas plantas se realizará mediante inspección a las localidades que quieran ser acreedoras de esta producción. Como municipalidad apoyamos al sector productivo del cantón. Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo.